Este tema va dedicado a vos, gorda puta Te conozco, hija de puta Gorda puta, gorda puta, gorda negra, verde, uler, hija de puta Negra peruana, respondeme los mensajes Negra, hija de puta, ven y hacerme un masaje Gorda puta, terror de bolas de fraile No entiendo nada de tu mensaje, hablas en braile Hija de puta, negra peruana, de mierda, gorda Venite hasta Argentina, chupame la poronga, hija de puta Te muestro mi heladera y la dejas toda vacía Sos tan gorda que te está investigando hasta la CIA Gorda de mierda, vení acá y hacerme un blowjob Hija de puta, te recontra, doy a bollos Gorda de mierda, yo te carneo, cortes pollo Te carneo, te fleteo y te tiro pa' la rollo La pasa la tenés llena de rollos Negra puta, verdulera, del orto Ojalá mañana te tires de un puente Negra de mierda, con vos tengo cuentas pendientes Verdulera del orto, anda al gimnasio Chupame la poronga por oficio, por trabajo No soy ricachón, acá salimos desde abajo Nací para la calle y me crié para el trabajo Soy zarpado, mafioso, cortes carfes Metiendo cocaína a los menores de la calle Todo el día fumando porro con pasta base Acá somos merqueros, merca de primera clase La gorda de tu vieja me conoce Y conoce a mi bicho, lo conoce en cuatro poses Me gusta que lo meta, no le gustan esos roses Un shoutout a mi ganga y un shoutout también a Roses Lástima que sos peruana, pero estás linda Te pongo en cuatro putas, qué rico punto de vista Me cocino unas pastas, puta, en la pasta linda Yo termino las guerras, puta, en la pasta linda Paso todo el día rompiendo instrumentales Este beat verdulero me lo como yo en dos panes Todas las ONG me comen bien los genitales Fuck, save the children, lo respetan mis modales Viva México gorda, hija de puta Pausa el beat, tengo la pija diminuta Posta de verdad, es alto ñoqui, no te gusta Aunque sea chiquita, te la comes, cortes fruta Boyanagua, toda mi gente Internacional, baby De Caracas Hasta Buenos Aires La gente de USA, la gente de Perú De Chile De Bolivia De todos lados, mi gente, un saludo a Roses A Laler también A Limpede, yeah A Limpede, yeah